¡Aleluya! ¡Si las aves cantan! ¡Si los árboles alaban! ¡Cómo no yo iré a alabar a Jesucristo! Todas las aves del cielo como le cantan a mi Dios Todas las aves del cielo como adoran al Señor Así yo canto a mi Dios con todo mi corazón Así alabo a mi Dios con todo mi corazón Todas las plantas del campo como alaban al Señor Todas las árboles del campo como adoran al Señor Dando palmas sus ramas así alaban al Señor Dando palmas sus ramas así alaban al Señor Así hermano Valerio Delgado y esposa Gregoria Chava Siga adelante, esfuerza que seas valiente en luchas y pruebas ¡Aleluya! 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 ¡Sus de su nombre! Hoy es tiempo de buscar a nuestro Dios Hoy es tiempo hermano Pude buscar a nuestro Dios Todas las flores del campo, como flores en su tiempo Todas las flores del campo, como flores en su tiempo Hoy es tiempo, hermano, de buscar a nuestro Dios Hoy es tiempo, hermana, de buscar a nuestro Dios Así, para toda la familia, popas, tesoras ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria!